Y no piensa que esto va a durar para siempre porque Hebreos 9.27 dice claramente que de manera que está establecido, ya está establecido por la palabra para que el hombre que muera una sola vez y luego después de esto el juicio. Sabemos que se habla de un juicio, un juicio que un momento dado va a coger su lugar en un sitio donde el Señor va a escoger y cada hombre y cada mujer tendrá que confrontarse con el Señor. Ese juicio podemos ver que cuando aquellos se encuentran ya en la presencia de Dios ya han sido juzgados y fueron encontrados dignamente para estar al lado del Señor. Para tener la presencia del Señor con ellos para toda eternidad. Pero lamentablemente aquellos que se dejan engañar, que caminan este camino que les parece derecho, pero el camino demuestra que donde ellos se dejan engañar ellos mismos. No solamente eso, ellos se están engañando para su eternidad también. Lo que siembran aquí en esta vida lo van a cosechar. Llegará el hombre aquí y luego vienen las consecuencias cuando ya deja de existir en esta vida. Y eso llega al momento cuando nuestro Señor Jesucristo, el mismo, se va a sentar en el trono, en el juicio del trono blanco, 20 y 11 de Apocalipsis, donde va a juzgar a todos. Todos, sean grandes, pequeños, de nombre, pobres, ricos, no importa la raza, todos, todas las naciones, todas las razas que se perdieron, que no dejaron al Señor entrar en su vida. Que no permitieron, que no querían escuchar. Ahora mismo posiblemente hay muchos que dicen, están diciendo lo mismo y posiblemente van a querer despagar este video o cambiarlo para otra cosa. Pero te digo esta noche, quizás es lo más importante que usted puede oír para tu bien. Que Dios todavía está tocando la puerta. Y a través de este video usted puede ver que todavía Dios tiene tiempo para ti. Donde Él puede dedicarse, puede ministrar, puede trabajar, puede llenarte de su presencia para que usted pueda convertirte, cambiar tu vida y hacer un mejor tesoro. Que usted no se pierda. Porque es necesario, según de Corintios 5.10 lo dice, es necesario que todo hombre comparezca ante el tribunal de Dios. Y cada uno va a decir, conforme lo que ha hecho, mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo no veo esto, hermanos, y yo sé que es verdad. Todo lo que usted hace, aunque papi, mami, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu amigo, el vecino, no te ve lo que usted está haciendo. Señor, si hay uno que te ve, en todo lugar que usted pueda estar, el Señor está con los ojos puestos en ti. Y dice que es importante que corregimos nuestros pasos ahora. Salir de ese camino que te parece a usted correcto, derecho, que es un camino de muerte. Y que entre a un camino verdadero a través de su Dios amado Jesucristo. Dice que cada uno va a decir, según lo que haya hecho, mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque juntamente Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Como lo dicen claramente en Ecclesiastes capítulo 12, capítulo 14. Que todas las cosas que usted hace en la tiniebla, saldrán a la luz. Todo lo que usted trata de esconderse para que nadie sepa, va a salir a la luz. Y mucho más, en el día de juicio, si usted no hace caso, si usted tapa los oídos, cierra los ojos y prefiere cambiar tu mente o mirar para otro lugar y dar la espalda al Señor que está hablando y llamándote en este momento. Usted no sabe. Muchas veces yo oigo personas que dicen, yo hice un llamado a una persona y la persona no vino. Y lamentablemente, más adelante, esa persona falleció y se perdió. Y sabe que es una realidad. Usted tiene un sinnúmero de días aquí en la tierra y cuando llega el momento, se acabó. El Señor sabía el tiempo que usted iba a tener aquí en la tierra. El Señor sabe, sabe, sabe todo lo que hace. Él sabe mejor que usted y que yo. Y llegará ese momento cuando usted tiene, tiene que aparecer completamente al frente, delante, la presencia de Dios. Y todas las cosas que usted hizo en la vida, dice aquí, serán traídos a la luz para que todos puedan ver. Y es un momento muy triste. Un momento que posiblemente cada persona que se encuentre quisiera arrepentirse. Como los que están ahora en el infierno. Hay muchos que se arrepienten. Quisieran tener por lo menos un segundo más de vida en la tierra. Donde ellos pueden tirarse de cabeza y pedir al Señor perdón. Y cambiar su vida. Porque ya ellos saben lo que hay. Pero lamentablemente lo que el hombre no sabe, lo que no ve. Porque es más fácil creer en algo que usted ve, que no ve. Y mucha gente no cree en Dios porque no lo ve. Tampoco creen en el infierno. Pero lamentablemente hay muchos que han ido y no hay forma de salir. No hay forma de salir. Solamente llega el momento de juicio. Será sacado para ser juzgado y lanzado a un sitio peor. Y sabemos que la Biblia es clara. Todo hombre tiene que parecer por ese momento de ser juzgado por Dios. Pero mire que lindo es Dios. Él te da una forma para que usted pudiera cambiar su vida. Para que usted pueda evitar la condenación. Que usted pueda evitar de perderse. Para que usted pueda una vez por todas sentir lo que nosotros sentimos. La presencia de Dios. Hermanos, amigos. Digo hermanos, porque hay algunos también que están, que conocen, han probado. Y están ahora mismo en el camino de salir. Porque la aflicción, la tribulación que todo hombre tiene que pasar. Que la Biblia dice que este camino es a través de aflicciones y tribulaciones. Pero el Señor ha vencido. El Señor está con nosotros. El Señor dice esta noche, no ponga la mirada en ese problema. Pero lamentablemente muchos no han puesto. Y hay algunos que también escuchando este video. Posiblemente han decidido de salir, dejar al Señor. O muchos quizás ya se han ido. O la mayoría que no han conocido todavía. 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 Cuán grande es nuestro Dios.